En un partido dramático que se decidió por la mínima y además en entradas extras, nos ubicamos en Cleveland, Ohio, donde el dominicano Carlos Santana disparó cuadrangular solitario en la parte baja del episodio número 10, que dejó tendido en el terreno al conjunto visitante, en la victoria de los indios, 6 vueltas por 5 frente a los medias blancas de Chicago. Santana, quien ahora tiene 12 honrones en la presente estación, también pegó doblete remorcador en el cierre del quinto episodio. El dominicano batió de 5-2 y llegó a 48 carreras producidas con promedio de 2-72. Alejandro de Aza se fue de 5-0 con dos ponches. ¿Qué posible? En otro encuentro que tuvo un desenlace épico, llegamos a Arlington, Texas, donde el criollo Adrian Beltré pegó cuadrangular con las bases limpias en la parte baja de la novena entrada, que dejó en el terreno con las caras largas a los angelinos de Los Ángeles, quienes cayeron con marcador de dos vueltas por una frente a los Rangers. Beltré, quien ahora tiene 23 cuadrangulares en la presente estación, batió de 4-2 y llegó a 61 carreras producidas con promedio de 314. En el mismo partido, Nelson Cruz batió de 3-2, incluido el cuadrangular número 25 de la temporada, a lo que suma 73 carreras producidas. Eric Ibar se fue de 3-1. En otro partidazo maratónico, que también se decidió por la mínima y para colmo en entradas extras, aterrizamos en Fenway Park, Boston, donde Stephen Drew pegó sencillo remorcador en la parte baja del episodio número 15 que le dio la victoria a los medias rojas con pizarra de 5 vueltas por 4 frente a los marineros de Seattle. En el partido, David Ortiz batió de 7-1 y ahora tiene promedio de bateo de 3-24, mientras que Dustin Pedroia se fue de 6-2, incluido un cuadrangular con un corredor a bordo en la parte baja de la séptima entrada. Con el triunfo, los medias rojas mejoraron su récord a 65 y 44 y retomaron la primera posición de la división este de la liga americana, medio partido por encima de Tampa Bay. Manejando por la autopista interestatal, llegamos a Pittsburgh, Pensilvania, donde el dominicano Pedro Álvarez pegó sencillo remorcador en la misma primera entrada. En la victoria de los Piratas, 5 carreras por 4 frente a los cardenales de San Luis. Álvarez batió de 4-1 y llegó a 70 carreras producidas en la presente estación. Starling Marte se fue de 3-1 con 2 anotadas y presenta promedio de bateo de 2-77. Caminamos hasta Wrigley Field en Chicago, Illinois, donde el dominicano Starling Castro disparó cuadrangular solitario en la parte baja de la cuarta entrada. En la victoria de los Cachorros, 6 carreras por 1 frente a los cerveceros de Milwaukee. Castro, quien ahora tiene 7 cuadrangulares en la presente estación, batió de 4-2 y presenta promedio de bateo de 2-48. En el mismo encuentro, Wellington Castillo se fue de 3-1 con una anotada, mientras que Julio Borbón terminó en blanco en 4 turnos. Carlos Gómez se fue de 3-0 con 2 ponches y batea 3-0-1. Nos mudamos a Minneapolis, Minnesota, donde Pedro Florimón se fue para la calle en la parte baja de la quinta entrada. ¡Ey! Pero no pudo impedir. La derrota de los mellizos, 4 vueltas por 3 frente a los reales de Kansas City. Florimón, quien ahora tiene 7 cuadrangulares en la temporada, batió de 3-1 con una impulsada y otra anotada. La guagua Miguel Tejada batió de 4-2 con sencillo remorcador en la parte alta del segundo capítulo. El dominicano ahora tiene promedio de 2-90. Finalmente llegamos a Oakland, California, donde el derecho de Altamira Puerto Plata, Bartolo Colón, lanzó otro partido de calidad. En esta ocasión, 6 entradas con 7 head, 2 carreras, una de ellas limpias, 3 boletos y un ponche. Y una vez más lo digo, pero no pudo impedir. La derrota de los atléticos en entradas extras, 5 carreras por 2 frente a los azulejos de Toronto. Colón salió sin decisión del encuentro, pero se mantiene con marca de 14 aciertos y 3 fracasos y efectividad de 2.50. En el mismo partido, José Bautista pegó doblete remorcador en la parte alta de la décima entrada. El batazo del dominicano rompió un empate, dio ventaja y posteriormente la victoria al conjunto de Canadá. Bautista batió de 4-1 y llegó a 66 carreras producidas. Edwin Encarnación terminó en blanco en 4 visitas al plato con un boleto negociado y una carrera anotada. Mientras que José Reyes se fue de 4-2 con dos anotaciones y presenta promedio de bateo de 3-17. Ya están en circulación sus periódicos Siglo XXI, Lawrence Valley y Springfield Valley. Búsquelos en su establecimiento preferido.